Comenzamos ya con los temas de la noche. En diciembre del año pasado, en diciembre del 2017, el Congreso de Estados Unidos le dio a Donald Trump su única victoria legislativa. La aprobación de una reforma fiscal que pone el énfasis en recortes impositivos millonarios a las grandes empresas. Una reforma de la que Donald Trump habló en campaña como un elemento para generar riqueza según él y también empleos. Pero que Hillary Clinton y los demócratas, como Bernie Sanders también, consideraban benéfica solamente para los más ricos y hasta peligrosa, peligrosa para el bienestar de la economía de Estados Unidos. A tan solo dos semanas de su aprobación, esta reforma ya se tradujo en bonos extra para miles de empleados, pero también en despidos masivos. El periodista Fernando Rodríguez realiza un primer balance sobre esta reforma fiscal en el siguiente trabajo. A dos semanas de haber entrado en vigor, Donald Trump ya presume su reforma fiscal, el único triunfo legislativo que tuvo en el 2017. 18 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos han anunciado bonos y aumentos de salario para sus empleados gracias a las nuevas disposiciones fiscales. Wells Fargo, uno de los principales bancos del país, anunció que donará 400 millones de dólares a obras caritativas. Además, el pago por hora a 268 mil de sus empleados pasó de 13.5 a 15 dólares, lo que significa una inversión de 80 millones de dólares durante 2018. Una cifra modesta comparada con los 3.700 millones de dólares extra que, según estimaciones de Goldman Sachs, ganará este año gracias a que el impuesto sobre las ganancias de las empresas pasó de 35 a 21%. La fabricante de aviones Boeing también otorgó un bono único de 300 millones de dólares a sus 147 mil empleados. Durante la discusión de la reforma fiscal, legisladores del Partido Republicano aseguraron que al pagar menos impuestos, las empresas podrían aumentar los salarios y crear más empleos. Pero según un estudio de 2016 del Institute for Policy Studies, un centro de pensamiento de izquierda, cuando las empresas pagan menos impuestos, en el 50% de los casos recortan empleos. Es el caso de AT&T. En diciembre, la compañía anunció un bono único de 200 millones de dólares para repartir entre sus trabajadores gracias a la reforma fiscal. Luego de otorgar el bono, AT&T despidió a 4.000 empleados en todo el país, según denuncias del Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos. En una encuesta publicada el 13 de diciembre por la Universidad de Yale, solo el 14% de los directivos de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos se dijeron dispuestos a invertir los ahorros generados por la reforma fiscal para crear más fuentes de empleo. El Institute for Policy Studies señaló que anteriores recortes de impuestos han sido aprovechados por las empresas para repartir más ganancias entre sus accionistas o directivos, mientras otorgan bonos una sola vez a sus empleados. En 2004, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos aprobó un recorte temporal de impuestos para que las empresas reinvirtieran las ganancias obtenidas en el extranjero. Según un reporte de ese mismo año del Centro de Presupuesto, una organización independiente, las empresas usaron el dinero para aumentar el precio de sus acciones. Los analistas también advierten que los bonos temporales y el aumento del salario no compensarán los recortes que deberá hacer el gobierno federal en programas sociales para reducir el déficit de más de un billón de dólares que provocará esta reforma en los próximos 10 años. Pese a estas críticas, Donald Trump continúa exaltando los resultados de la reforma. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Bueno, esta solamente fue una primera evaluación a dos semanas de haberse aprobado la reforma fiscal. Iremos dando seguimiento a lo largo de todo el año sobre los efectos que tiene esta reforma. Uno de ellos ha sido también la aprobación del permiso para el gobierno de Estados Unidos de buscar petróleo en zonas protegidas, en zonas medioambientales protegidas en el estado de Alaska. Esta estaba incluido en disposiciones misceláneas o misceláneas extra en la parte de la reforma fiscal. Y vamos a darle también seguimiento a este tema y sobre todo a lo que está ocurriendo allá en Alaska porque en Alaska se están quejando precisamente con el gobierno de Donald Trump por el hecho de que está poniendo en peligro el medioambiente.